A mí después, me abraza, mi amor, abraza a ti No sé más, me siento, sé Deja o amor, nos pasa para nós dos Abraza, mi amor, abraza a ti No sé más, me siento, sé Deja o amor, nos pasa para nós dos Abraza, mi amor Minha distancia me faz desistir Sonho contigo, até sem dormir Vejo seus olhos olhando nos meus Fica ao meu lado, jamais, minha Deus Abraza, mi amor, abraza a ti No sé más, me siento, sé No sé más, me siento, sé Deja o amor, abraza a ti No sé más, me siento, sé Deja o amor, abraza a ti No sé más, me siento, sé No sé más, me siento, sé Deja o amor, abraza a ti Abraza, mi amor